Una palabra, una mirada Tan solo un gesto, busco de ti Una sonrisa, de esas que hablan Que hacen sentir cosas, que no me atrevo a decir Una señal, que le dé vida a mi esperanza Que puedas notar, que este hombre te ama Porque estoy, enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que estoy, imaginando tu piel con mi piel Los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día En que tú me digas, te amo también Una sonrisa, de esas que hablan Que hacen sentir cosas, que no me atrevo a decir Una señal, que le dé vida a mi esperanza Que puedas notar, que este hombre te ama Porque estoy, enamorado por primera vez Sintiendo cosas, sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que estoy, que estoy, imaginando tu piel con mi piel Los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día En que tú me digas No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque estoy, enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas Oh, porque estoy Imaginándome con mi piel Los dos amándome sin ti me interés Soñando solo aunque llegue el día En que tú me digas Te amo también Te amo